A cuatro meses de que el huracán Otis azotó Acapulco y Coyuca, la mayoría de las escuelas afectadas ya han retomado las clases presenciales. Son más de mil planteles los que operan de manera normal y solo unas cuantas mantienen clases en línea. Que no se quede ninguna niña, ningún niño sin estudiar. Y bueno, pues por nuestra parte estamos muy al pendiente de atender a todas las niñas y niños, adolescentes, para que sigan sus ciclos educativos. La rehabilitación de las escuelas afectadas por el huracán Otis es atendida por el gobierno federal y el estado. Pues casi todas subieron a habitaciones. Muy bien, ya tenemos más de mil escuelas en clases. Ya se han estado liberando los recursos a los comités de madres, padres de familia, de participación ciudadana, para que empiecen a hacer las obras de rehabilitación. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. Gracias. 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 Gracias.